Esta investigación de los contratos millonarios que fueron revelados de la gasolinera de la hija de Ricardo Monreal, porque además de ser estos 35 millones en licitaciones directamente para su hija, pues quiero decirles que estas licitaciones fueron operadas por su papá y por su tía. Este tipo de prácticas ilegales, pero además prácticas inadmisibles. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Esto es El Hijo del Pueblo. El día de hoy quiero platicarte de un sujeto que está traicionando al presidente López Obrador, un sujeto que está traicionando a Morena y un sujeto que está traicionando al pueblo de México. Se trata nada más y nada menos de Ricardo Monreal. Ya trató en alguna ocasión de destruir un gobierno emanado de Morena, el de Veracruz, y todo por proteger a un delincuente. Ya trató en su momento de quedarse con dinero del erario público. Ya trató en su momento de acabar con Morena en la Ciudad de México. De hecho, logró poner a su candidata y era del PRI y del PAN. Señoras y señores, hoy voy a hablar de otra corruptela de Ricardo Monreal que no se cansa de traicionar, de robar y de mentir. El día de hoy vamos a platicar de esta investigación de los contratos millonarios que fueron revelados de la gasolinera de la hija de Ricardo Monreal. Estos contratos los hicieron con dependencias gubernamentales por más de 35 millones de pesos. Esto es inaceptable, esto es un retroceso y Ricardo Monreal representa prácticamente lo más rancio, lo peor de la política, representa al viejo PRI, representa la delincuencia organizada y representa lo peor de la política en nuestro país, que tiene a nuestro país como lo tiene. Y les platico por qué, porque además de ser estos 35 millones en licitaciones directamente para su hija, pues quiero decirles que estas licitaciones fueron operadas por su papá y por su tía. Entre estas entes gubernamentales que le dieron millones de pesos a la hija de Monreal, se encuentra el IMSS, se encuentra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se encuentra la Secretaría de Bienestar, en donde pues nada más y nada menos resulta que su tía es la directora de esta dependencia. Dice, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo está el asunto? Bueno, pues gracias a una investigación de mexicanos contra la corrupción, esta empresa de Claudia X González, hay que decirlo, sabemos que la empresa gasolinera de Catalina Monreal ha recibido millonarios contratos gubernamentales para dar vales de gasolina o surtir de combustible a las dependencias. Entre estos contratos revelados están casi 28 millones de pesos del IMSS y otros 5 millones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, aunque los contratos son los más chiquitos, son de 3 millones, que recibió de la Secretaría de Bienestar, eran bastante sospechosos. ¿Por qué? Pues porque la encargada de esa dependencia era su tía política. Independientemente de si la información viene de mexicanos contra la corrupción de Claudia X González, pues tiene que ser investigada, porque Ricardo Monreal no ha salido a dar explicaciones al respecto de este tema y al ser de interés nacional, pues merecemos las explicaciones de Monreal, merecemos la explicación de su hija y, por supuesto, la explicación de la titular de la Secretaría de Bienestar, quien está haciendo negocios a las espaldas del presidente López Obrador. Vamos a pasar esta información porque Ricardo Monreal ya ha sido visto con los panistas, ya ha sido visto con periodistas, fue parte de la investigación de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, así que vamos a escuchar este video. Este tipo de prácticas ilegales, pero además prácticas inadmisibles, no debemos aceptarlas. Y el grupo parlamentario de Morena exige una investigación a fondo por la Fiscalía General de la República y que actúe con todo el rigor de la ley. Pues no queremos simulaciones, queremos que este caso de la gasolinera también se investigue, y cómo no, que se actúe con todo el rigor de la ley, aunque Ricardo Monreal sea el coordinador de los senadores del Morena. Ahora, vamos a escuchar cuando fue acusado, las diferentes fuerzas políticas fueron acusadas de espiar a Monreal. Repito, porque este sujeto fue cachado y fragante, pidiendo que hubiera contratos simulados como más adelante vamos a escuchar. Y si me han espiado durante 40 años, creo que saben todos muy bien que toda mi actividad pública ha sido limpia, que no he cometido ilícitos, que no he cometido actos de corrupción, y que incluso podría decir que en una ocasión me salvó la vida el ser espiado. Pues prácticamente se vende como un mártir. Dice que le salvó la vida ser espiado. Lo que yo les podría decir es que estos espías se dieron cuenta de esta simulación que había en la campaña de Ricardo Monreal para crear contratos simulados y así hacerse más ricos con dinero de la campaña. Vamos a escuchar. De la campaña hay que hacer un contrato simulado, porque tiene que haber puente y eso no sé qué tanto de eso. Hay que hacerlo, hacerlo. Hay que hacer un contrato simulado porque tiene que haber puente, decía en aquel entonces Ricardo Monreal. Y vamos a ver que este sujeto operó en la delegación Cotemoc para que ganara una señora del PRI y del PAN. Y bueno, pues no representa más que una traición más. Dice, este nefasto llamado Ricardo Monreal Ávila vendió las elecciones de la Ciudad de México en 2018 y negoció la traición con el PRIAM. Investigue en su gestión en la Cotemoc y encontrarán cosas interesantes. Expulsen a la manzana podrida, señala este tuitero que prácticamente dice lo que ya todos sabemos. Y bueno, si nos queremos meter un poco más a la vida de Ricardo Monreal, pues vamos a encontrar este tema, que lo encontraron con estas tres jovencitas, resulta que ellas llevaban dinero de él. Lo llevaban en una maleta documentada con su nombre. Y además, pues esta maleta tenía dinero procedente del gobierno de Chiapas. Estas tres jóvenes fueron captadas con un millón de pesos de Ricardo Monreal, que pretendía ser utilizado para movilizar a la gente el día de la elección cuando él fue candidato. Vamos a escuchar. En sus primeras declaraciones, Benel y Jocavete Hernández Ruedas, Lisset Semenovayala y Sofía Olvera Castro, afirmaron que iban en compañía de Monreal Ávila, para abordar un vuelo privado con destino al aeropuerto de Toluca. Habían participado en la operación de Morena en la jornada electoral de ese mismo día, en Chiapas. Una de las maletas en las que portaban el dinero estaba identificada como propiedad de Ricardo Monreal y contenía propaganda de Morena. Pues miren, ¿para qué les ha dado el cuento chino? Aquí ustedes pueden ver con sus propios ojos cómo es que Ricardo Monreal pretendía llevarse un millón de pesos de Chiapas hasta la Ciudad de México por medio de estas personas a las cuales contrató. Así que si una vez más nos podemos a pensar en este tema de las gasolineras, si una vez más nos ponemos a pensar en cómo tantos políticos se están haciendo ricos, se están haciendo millonarios, usando la ignorancia del pueblo, tenemos que alzar la voz y tenemos que decir no más. Aunque sea parte de Morena, hay que acusar porque yo no quiero que un sujeto como este llegue en su momento a la presidencia de México. Yo no quiero que una persona que traiciona, una persona que miente, una persona vinculada a la delincuencia organizada siga con aspiraciones presidenciales. Yo lo que espero es que Ricardo Monreal se retire y regrese lo que se ha llevado y que aclare, sobre todo para empezar, que aclare el ingreso, el ingreso de estos 35 millones de pesos que fueron depositados directamente a la empresa de su hija. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Vamos a darle lectura a algunos de los comentarios que me hicieron en mi otro canal. Saludos al Colibrí, a Angélica Torres, saludos a Margarita Duarte, a Gerardo Mariscal Aguilar, a Beatriz T., a Otilia Aguilar. Amiga Otilia, muchas gracias, saludos hasta California, bendiciones para usted también. Saludos a Carmen Epstein, quien dice, lo que no me gusta es que todos toman información de otros youtubers. Pues, lo siento, mi estimada Carmen, estamos haciendo lo posible por sacar información de otros sitios web, de noticieros, y como algunos otros compañeros hacen información, producen información, pues también se toma información de ellos. Pero muchas gracias, Carmen, trataremos de ser más originales y de tener nuestras propias investigaciones. Saludos también a Antonio Cayo Sol, a Silvana 30, quien dice, gracias por informarnos. Saludos a Vicenta Cobian, quien dice, ay Luis, mi que tanto te admiramos. Saludos, amigas y amigos. Pues llegamos al final de este video. Recuerda, por favor, que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa, y pon a México, el marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!